tarifa tarifa yo tengo un mazo de hambre tío tío pero qué haces tío pero qué estás haciendo el tiempo el tío que tengo un mazo de hambre tío pero necesito algo muy grande para poder llenarme algo grande algo muy grande chicos segundo vídeo de las recetas de comida gigantes el primero fue la oreo bueno oreo vamos a llamar la oreo para que me entendáis a lo que me refiero pero bueno si esa cosa fue la primera y hoy vamos a hacer un huevo kinder gigante con sorpresa lo hacemos con sorpresa si queréis que hagamos más recetas de comida no voy a ser pitbull pero cuando hay cuatro y 142 mil 495 pues ya son muchos van a llegar y llegáis a los likes seguiremos haciendo recetas de comida y yo vamos a ir a por los materiales necesarios para hacer un huevo de chocolate gigante y un momento lo que está todo aquí llevamos mucho tiempo quiere hacer esto por favor hacer para tú para y chicos se me había olvidado deciros una cosa y es que este huevo kinder gigante tiene sorpresa y si queréis saber que sorpresa es esta final del vídeo vale vamos placa os preguntareis que como vamos a hacer un huevo kinder que sea hueco y que sea redondo y perfecto muy simple vamos a utilizar tu cabeza tenemos así vamos a utilizar un globo y básicamente vamos a derretir todas esas barritas que hay hay noventa y seis barritas noventa y seis barritas vamos a derretirlas y vamos a meterle pinceladas a esto a este duro y podamos pinchar el globo y tener un huevo kinder perfecto no tengo una aguja no da igual así que vamos con los puntos épicos de este vídeo el maestro para la vez la de agua que se puede haber comido estos niños y la están dropeando grabar grabar que están dropeando grabar grabar que están dropeando al saludo y el maestro en el siguiente corte esto será más derretido y el maestro llevamos como 20 minutos mira cómo está esto así está hecho aparte de que eso es agua eso es agua que ha saltado mirad esto está como una auténtica piedra es una piedra tan cu... es que no tiene sentido tío te estás dando cuenta apágalo ves huele a quemado tío esto parece un puto brownie tío es como un helado adiós bueno amigo jajaja vamos a quitar un poco ¿vale? os juro que estoy nervioso tres minutos esta pero si boom se convierte en chocapique tío hasta que no chaval hombre nuestro... bueno tu vídeo se está evaporando te voy a tener que ir a por chocolate tío 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 que asco joder me cago en la... pues mientras que eso se pelea entre ellos voy a por chocolate ya he comprado chocolate se pone para postres fácil de fundir postre también y uno extra fino normal chocolate con leche es blanco salve oye da igual escucha la primera capa es blanca 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 chicos por fin lo hemos conseguido eso sí ahora tenemos un problema es que como esto esté muy caliente sabéis quién va a explotar hoy ¿no? de esta capa es duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Es que escucha, mira como esta esto No, no, pero es que escucha, mira la tele Mira la tele, hola tío, la play Tío, tarifa, escuchad Chicos, vamos a hacer el segundo intento El cambio que vamos a hacer va a ser que voy a pillar Voy a meter el papel transparente alrededor Así se explota, se queda el papel Y a lo mejor lo refuerzo y lo que se explota Este va a ser el segundo intento Mirad esto, como esto no aguante Ya sí que sí me rayo Joder, por fin Eran las barritas que son unas hijas de... Vamos a dejarlo fuera y cuando volvamos Quiero pinchar ese globo y que el chuburazo sobreviva Y tener el PUTA GUBO KINDER Vale, chicos, estamos aquí, acabamos de invitar Y vamos a ver el GUBO KINDER Queda poca batería, pero voy a verlo 100% ¿Dónde está la luz? ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está hecho! ¡Está hecho! Me voy a acostar y todo eso Y mañana por la mañana voy a coger y voy a pincharlo Y veremos si sale o si no sale Son las 10 y media de la mañana Creo que se nota en mi voz En mi voz de mierda Tenemos aquí el huevo kinder, mirad como ha quedado O sea, ha quedado perfectísimo No estoy preparado por ver esto, mirad esto Mirad como ha quedado O sea... Incre... No, para que vayas Está aquí dentro Está duro Dios, vamos a pincharlo Escucha Esto se lo tiras a alguien y lo guarda Vamos a pincharlo Vamos a probarlo Y a tomar por culo Que estoy de los huevos Ya está los huevos A dejar en paz De que no te he hecho nada Mira que arte Ore ahí que arte ¿Está hablando? Sí ¡Wow! Te ha quedado bien, tío Tienes tu capita de chocolate blanco por dentro Y la de negro, sí Y la de negro Es que está bueno Semejante mi... A ver... Aguanta algún lado Oh... Oh... Se viene Hola, tío ¿Qué ha pasado con los huevos? ¡Sas violí, joder! No veo la diferencia Yo, en absoluto, eh Vamos, a mí me lo dan así Niño, ya vale ponerte morado No había una sorpresa Y aquí dentro no está la sorpresa ¿Eh? Que aquí dentro no está la sorpresa ¿Dónde está la sorpresa? ¿Dónde está la sorpresa? Relax Yo quería coger una sorpresa Del huevo kinder o del vídeo Claro, la del huevo kinder ¿No está aquí dentro? No Lo ibas a decir al final del vídeo Lo del huevo kinder Está en la descripción Y es que... Ah, en la descripción ¡Tío! ¡Es que has dicho que mire para abajo! Y es que nos hemos vuelto a juntar Todos los youtubers de la última vez Virus, Jayce, Dj Mario Eh... Ninchi Tiparraco Yo Churche Rafita Yo Y hemos vuelto a liarla En pelotas de plástico Así que lo tenéis en la descripción Está en Fluxer Os dejo un adelanto muy, muy guapo Segundo vídeo en Fluxer Segundo reto Hoy lo que vamos a hacer es una eliminatoria penaltis Lo que va a estar guapo en este vídeo Es que el que sea el portero Tiene que estar en una burbuja Hagan sus apuestas chicos Hagan sus apuestas Porque solo va a haber un ganador Nooo, no, no, no Mirad niño Como juega ahí con su... Baaaaaah